Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en esta una de las nuevas de las actividades que estamos organizando con desde la fundación en este caso junto con global learning y tenemos hoy la posibilidad de contar con fernanda cuyos antecedentes ya son ampliamente conocidos digamos de coach a nivel de nivel latinoamericano internacional podemos decirlo de alguna manera y en este caso particular en una interacción con patricia cerrizuela que es una amiga mía y una amiga de la fundación digamos así que la idea es que podamos compartir esta esta presentación de fernanda esto de esta charla que se va a ir gestando con patricia y en la cual ustedes pueden compartir sus preguntas a través de preguntas y respuestas además de la que ya nos han hecho llegar a con el momento que se han inscrito así que bienvenida chicas esto todo suyo muchas gracias alberto bueno fer bienvenida muchas gracias por por estar acá la verdad que un lujo compartir de nuevo pantalla vamos a confesar que hemos cambiado así en esto de la incertidumbre la volatilidad los planes en el último minuto y la idea es por ahí que te que vayamos que vos vayas contando un poco esta charla desarrollándola pero que la gente participe a través de preguntas y respuestas y te saquen el jugo voy a contar un poquito sobre fer para los que no la conocen fernanda es coach organizacional certificada internacionalmente para los yo es como que soy muy muy respetuosa del coach que tiene trayectoria y experiencia y me parece que es algo es responsable encarar el coaching desde un lugar de respeto hacia hacia la experiencia de otros en este caso fernanda es una de las de las pocas coach que tiene la experiencia que yo he visto en todos estos años y la precisión la ese ese ojo de de cirujano para encontrar los problemas y detectar y a plantear opciones de salida es consultora trabaja en toda latinoamérica trabaja en distintos países acompañando procesos de cambio cultural y yo comentaba cuando invitaba gente conocida a esta charla es que la charla de cultura atomizada de fer están escuchando bien o soy yo el problema con el audio yo me escucho como conecto por eso la charla de cultura atomizada de fernanda me abrió un montón la cabeza en la pandemia así bien es una charla antes de la pandemia este fue fue esclarecedora en un montón de sentidos y por eso hoy está invitada acá y nos parecía muy importante que en esta alianza que hace global learning con la fundación de tucumán el fernanda sea como nuestra invitada de honor así que fue un lujo tenerte gracias por estar aquí y nada la verdad que cuando pensábamos en esto de bueno qué herramientas le damos a los líderes hoy a empresarios a gerentes a emprendedores que ponen hoy sus que tienen sus empresas y que trabajan en iniciativumbre hay como algo hay mucho nuevo para aprender hay todo un un aprendizaje anterior que no sabemos si nos sirve y hay como cosas nuevas que deberíamos empezar a adoptar y dije bueno fernanda es la persona ideal y ya acá acá estás y la pregunta un poco es esa fer como cómo ves el mundo la coyuntura y las organizaciones en este contexto que estamos viviendo hoy estás muteada fer ahí está ahora sí me mutí me mutí pensando me mutí culposa pensando que podía ser yo la que te estuviera provocando eco este que a veces viaja viaja lento el sonido entonces rebota de un computador a otro y produce esa sensación que estabas teniendo vos recién bueno primero gracias a global learning muchas gracias a fundación de tu man por la invitación y la difusión he recibido una cantidad de mensajes estos días así que decirles que tienen que tienen una amplia tirada y una amplia llegada que mucha gente que no se hubiera enterado de otra forma este me escribió contándome que le había llegado la invitación así que bueno súper gracias y pato especialmente a vos para mí es un gusto enorme juntarme a conversar yo decía un fogón fogón para conversar de los tiempos que nos tocan y sobre todo la navegación y lo primero que quiero hacer es un mea culpa con el nombre de la charla cómo gestionar empresas hoy digo es todo lo que es todo lo que no hay que hacer en alguna medida no 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 me gustó sonó bien y fuimos para adelante con ese nombre pero lo primero que quiero decir es es algo que vengo diciendo y algo en lo que realmente creo el que diga que sabe cómo en un contexto como este miente lo primero que tenemos que aceptar es que no sabemos cómo sabíamos cómo no sabemos cómo hoy entonces eh eh quiero hacer un mea culpa con eso y quiero salvar y digo vamos a vamos a conversar sobre los cómos los posibles cómos vamos a hacer un acto de modestia como corresponde yo uno de mis mentores y uno de los más queridos Fernando Flores este habla de la humilde arrogancia y creo que ese es un buen estado de ánimo a tener en cuenta en un momento como este hace falta una cuota de arrogancia para levantarse e ir para adelante y ser la persona para el puesto y ser la persona para el rol y ser la persona para el desafío hace falta una cuota de arrogancia todos lo necesitamos y también necesitamos una cuota de humildad que tiene que ver con la transitoriedad de las certezas que tenemos entonces vamos a hacer un acto de humilde arrogancia vamos a decir que vamos a explorar posibles cómos y lo primero que quiero hacer en ese sentido es hacer un pequeño contexto eh no tanto porque no lo sepamos sino porque creo que vale la pena volver a situarnos cada tanto eh a mí por lo menos me sirve hacerlo para entender lo que me pasa y para entender lo que pasa en las organizaciones hoy eh creo que es importante eh contextualizar y situarnos en el momento que estamos viviendo eh pre-pandemia ya estábamos en un mundo buca un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo eh a grandes rasgos la revolución tecnológica y la revolución del transporte produjeron lo que conocimos como globalización y en ese contexto lo que pasó fue que hubo una gran aceleración de cambios eh algunos digo yo son como sensación de aceleración y otro es aceleración concreta eh en este contexto volatilidad quiere decir que todo cambia muy rápidamente que hay un cierto grado de inestabilidad de las formas conocidas de hacer las cosas y esto va mucho más allá del mundo de los negocios va a nuestras formas de vida eh más básicas y elementales eh un mundo incierto quiere decir que que esto lo estamos viviendo todo el día no sabemos muy bien cuál es el horizonte de posibilidades una especie como de de borrón en la línea de horizonte eh un mundo complejo que es un mundo que está ocurriendo en tiempo real esto a mí me parece súper interesante mirarlo porque junto con la comunicación instantánea y y la hiper conectividad lo que ocurre es que el mundo que siempre fue múltiple porque el mundo siempre fue múltiple emerge frente a nuestros ojos en tiempo real entonces creo que eso eh se corta la transmisión dicen la mía ¿alguien me puede ayudar a saber si es mi transmisión la que se corta? ¿no? no no yo te percibo bien eh ¿sí? sí sí Fernanda ok porque alguien puso en el chat que se cortaba la transmisión por eso frené porque no 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 se se escucha bien no entonces decíamos volátil todo cambia rápidamente hay caducidad acelerada incerteza incerteza quiere decir que hay baja en la previsibilidad y baja en el conocimiento complejidad que es que el mundo múltiple lo que se está diciendo recién el mundo múltiple ocurre en tiempo real frente a nuestros ojos y ambigüedad ¿no? estamos en tiempos de post post verdad y de posibilidades múltiples y entonces lo que ocurre es que básicamente veníamos en un camino con un cierto horizonte y el horizonte de repente se cae y desaparece eso ya estaba pasando antes de la pandemia COVID-19 y lo que hace la pandemia COVID-19 es pasar como un tsunami acentuando las mismas características en las que ya estábamos ¿no? hay un ciste que surgió ahí temprano nomás la pandemia que decía para votar cuál es el acelerador tecnológico más eficiente y había todas las opciones que habíamos estado empujando durante años en el mundo del desarrollo y de repente aparecía el COVID como el gran acelerador tecnológico ¿no? y todos lo hemos vivido entonces el contexto es conectividad altísima comunicación instantánea aceleración exponencial de cambios emergencia de tendencias múltiples y un mundo buka un mundo bastante confuso para nosotros los seres humanos que necesitamos tener cierto grado de previsibilidad para estar tranquilos y esto no es solo por una costumbre con el control que la tenemos tenemos un viejo romance con el control sino que además como bichos biológicos cualquier condición del contexto que amenace nuestra supervivencia nos pone en modo miedo ¿no? yo creo que es como súper importante mirar eso como sopa ¿en qué sopa estamos metidos? metidos en esta sopa y yo podría hablar un buen rato yo todo este conjunto estrafalario de factores que terminan formando la tormenta perfecta me gusta llamarle rapidación o cultura atomizada o atomización de la cultura en el fondo lo que pasa es que las formas conocidas de hacer las cosas se iluyen se fragmentan se vuelven confusas no sirven del todo para navegar el momento que nos toca y las y esto nos está pasando a todos y nos está pasando transversalmente a todos los seres humanos y luego por supuesto le ocurre a las empresas las empresas están insertas y no están al margen de esto puede ser que las agarre una ola y las levante para arriba es decir que les agarre una tendencia favorable por ejemplo los fabricantes de psicofármacos están de fiesta con la pandemia o puede que nos agarre una ola en baja el mundo de la hospitalidad y el turismo que ha sufrido enormemente esta pandemia entonces viene una ola y con la misma fuerza que levanta ciertos sectores apaga otros eso es un mundo buka y entonces algunos de los desafíos que supone el mundo buka son yo creo que uno a mí me gusta hablar de puntos ciegos uno de los factores que que más nos afecta digamos que más desorientación nos produce es el hecho de que si bien estamos viendo ocurrir el mundo en tiempo real en su multiplicidad de posibilidades en su multiplicidad de emergencias emergencias no de emergencias de de urgencias sino emergencias de de realidades emergentes lo que se llama post post verdad también lo que ocurre es que tenemos puntos ciegos y yo para dar un ejemplo voy a seguramente voy a citar mucho la hospitalidad que es una de las industrias que más conozco y y además en la que tengo la mayor cantidad de amigos aunque afortunadamente me relaciono con varias varias industrias pero yo estuve unos 10 años bien 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 involucrada con la industria de hospitalidad en el turismo y y estuve en muchos congresos y estuve en muchas conversaciones y leí muchísimo material al respecto y en en ningún en ningún congreso en ninguna conversación en ningún material nunca en diez años se habló de las pandemias o de los focos sanitarios como un hackeador del crecimiento non stop que la industria del turismo tuvo por más de 20 años industria del turismo creció durante 20 años exponencialmente está completamente salida de madres el crecimiento de la industria turística y nunca en todos esos años apareció la posibilidad de una pandemia como un freno al crecimiento de la industria turística aparecieron otros aparecieron los grandes buscadores que cambiaron el ph del negocio es decir no es que la industria estaba tranquila y fuera del mundo buca estaba dentro del mundo buca sufriendo un montón de transformaciones pero en ningún momento apareció la posibilidad de un parate tan grande como el que fue la pandemia y lo que me parece interesante de esto es que si bien estamos viendo el mundo el mundo ocurrir en tiempo real frente a nuestros ojos también eso produce puntos ciegos o sesgos lo que se llama efecto black swan el efecto black swan que es el cisne negro es hasta hace relativamente pocos años se pensaba que los cisnes eran solo de color blanco hasta que apareció un cisne negro y ese cisne negro cambió la historia biológica de los cisnes porque todas las hipótesis científicas iban apuntando a por qué los cisnes eran blancos y cuando aparece un cisne negro de repente toda la historia cambia un cisne negro es lo que pasó en chile en octubre de 2019 la explosión el estallido social el milagro chileno uno de los países con mayor crecimiento uno de los países con la línea de pobreza más parejita y más alta de toda Latinoamérica uno de los países que lo estaba haciendo bien y de pronto tiene un estallido social casi casi inexplicable casi casi como el parate que tuvo el turismo con la pandemia de repente emerge uno dice esa posibilidad nunca estuvo ahí no estaba ahí el malestar se estaba acumulando la posibilidad de una pandemia que parara el flujo global se estaba acumulando pero había un punto ciego que nos impide mirar entonces lo que tenemos es una combinación de puntos ciegos e interdependencia que es una combinación de nuevo tormenta perfecta porque somos interdependientes de una manera absolutamente disparatada hoy por hoy interdependiente globalmente y al mismo tiempo tenemos puntos ciegos están emergiendo un montón de tendencias que no estamos siendo capaces de ver entonces yo diría que ese es uno de los desafíos principales en la gestión cómo hackeamos sesgos la teoría de sesgos es una de las teorías más interesantes que hay cómo cómo hackeamos nuestros puntos ciegos cómo anticipamos posibles detonantes de los espacios de posibilidad en los que están y esto afecta principalmente la toma de decisión es decir en la gestión a la hora de tomar decisiones este es un factor fundamental con qué conjunto de sesgos estamos tomando decisiones y cómo hacemos para hackearnos a nosotros mismos es decir cómo hago para darme cuenta que tengo un punto ciego el otro gran desafío para mí es el mundo emocional porque todo este mundo buka y todas estas características que hemos acumulado recién muy desordenadas y rápidamente y después puedo devolverme si alguien tiene alguna pregunta para explicarlo un poco más quiero ir más derecho a la cuestión pragmática de esto por eso paso medio rápido pero igual el otro gran desafío es gestionar el mundo emocional ¿por qué? porque los seres humanos somos bichos biológicos y luego somos bichos emocionales es decir necesitamos de la emoción para estar en movimiento no podemos no estar emocionados si no estamos emocionados estamos muertos y no lo estoy diciendo en un sentido figurativo estamos siempre en una emoción o en otra y lo que produce el mundo buka tal y como lo hemos descrito hasta acá es desorientación y agobio ¿por qué? porque de nuevo como animales biológicos tenemos acá un cerebro lo que se llama cerebro primitivo todo en la base del cráneo el cerebro primitivo que es el cerebro reptil y el cerebro reptiliano con todo esto está en modo miedo y podemos negociar con el miedo y podemos gestionar serenidad en el miedo y podemos jugar el partido con miedo etcétera pero tenemos que reconocer que estamos en modo alerta entonces desorientación agobio ¿cuáles son los basics del mundo emocional? o sea las emociones más animales que están en juego en este momento miedo, rabia y tristeza hay algo de injusto en todo lo que está pasando en la imprevisibilidad en la desorientación en la caducidad en la amenaza en la amenaza concreta nos hemos enterado que somos mortales nos habíamos olvidado nos hemos enterado que somos mortales y tristeza también hay una nostalgia hay una pena por lo que se perdió y no se sabe si se va a recuperar y entonces aparecen tres curvas de estado de ánimo y de salud mental que me parecen súper interesantes compartir estoy siguiendo las curvas de salud mental que está explorando el banco iberoamericano de desarrollo para todo el mundo latino by the way soy latina por si hacía falta que lo digamos que nos acordemos que somos latinoamericanos y son tres curvas ¿no? una es la curva de los marcadores de depresión la otra es la curva de los marcadores de ansiedad y la otra es la curva de los marcadores de una tercera curva que es súper interesante que se llama languidez y las tres tienen que ver con la caída del horizonte ¿no? y son tres maneras de responder a la caída del horizonte que tenemos los seres humanos de alguna manera acumular marcadores de depresión cuando digo acumular marcadores uno está deprimido o no está deprimido según se acumula una lista de indicadores de depresión cualquiera de nosotros en este momento tiene tres cuatro puntos del lado de la depresión o tres cuatro puntos del lado de la ansiedad y eso es estar sano en este momento como este estar sanos en un momento como este quizás estar un poco ansiosos quizás estar un poco deprimidos quizás estar un poco lánguidos yo digo la curva de languidez es la más la más sutil de todo es como el colesterol se acumula silenciosamente y tiene que ver con perder el sentido de conexión con el futuro y por lo tanto perder el sentido de conexión con la vida entonces yo creo que el tercer desafío del mundo busca uno puntos ciegos e interdependencia y toma y la relación que se tiene con toma de decisiones y el otro es como gestionamos el mundo emocional somos negadores somos nos movemos volitivamente por nuestro mundo emocional no somos capaces de sobreponernos a él es decir qué tipo de qué tan refinado tenemos primero la escucha la capacidad de detectar nuestro mundo emocional y el mundo emocional de los que nos rodean y qué tan capaces somos de intervenir en eso yo creo que ese es otro de los grandes desafíos del mundo busca y la tercera creo que es la hibridación de la vida y la hibridación del trabajo conversando con algunos con algunos grandes amigos que se iban a venir hoy a conversar acá me decían bueno esta lógica binaria de si hay que hay que trabajar a distancia todo a distancia hay que trabajar de manera presencial todo presencial porque presencial es mejor a distancia porque a distancia es mejor y todo se puede hacer online y esta discusión casi casi como que nos encanta a los argentinos entre unitarios y federales river boca y etcétera hay que huirle a la lógica a la lógica binaria en esto y creo que hay que entender que vamos a ir hacia la reconversión de perfiles es decir vamos a ir hacia un flex office híbrido creo que eso supone un desafío porque primero supone respondernos la pregunta de si podemos trabajar en modo en modo distancia si podemos trabajar en modo presencial que hay tanto apasionamiento en el medio de esa discusión que finalmente cosas obvias como que ciertos servicios no se pueden prestar de modo remoto y la mayoría sí y tengo un ejemplo de hace muy poco que tuvimos una pequeña corrida familiar por un tema de salud y me costó infinidad conseguir atención tele atención médica y realmente el problema se resolvía inicialmente con una tele atención médica tuve que pegar tres vueltas y media pedir 15 favores debo 18 whiskies para conseguir una tele atención médica de calidad y creo que ese es uno de los factores más interesantes cuál es el motivo para el que no haya tele atención médica por ejemplo entonces creo que nos tenemos que hacer la pregunta pero desapasionadamente qué tanto lo que hacemos se puede hacer a distancia y qué tanto requiere realmente de presencia y esa pregunta es muy difícil contestársela a uno mismo creo que hay que escuchar más a los clientes creo que hay que escuchar más a ciertos expertos creo que hay que mirar ejemplos fuera de la caja porque la hibridación del trabajo estoy convencida llegó para quedarse y lo estamos viendo estamos viendo call centers enteros mudarse al modo flex office estamos viendo una cantidad de de servicios y de rubros y de roles que están mudando al flex office y la hibridación para mí es el modo combinado la hibridación que creo que es lo que se va a quedar no creo que se vaya a quedar el 100% de home office y tampoco creo que se vaya a quedar vayamos a volver a una presencialidad absoluta la hibridación va a ser parte entonces creo que la reconversión de perfiles es un asunto interesante mirando la hibridación porque además para ser un buen lugar para trabajar vamos las empresas van a tener que entrar en hibridación si no no van a poder competir con los que permiten flex office que es esta cuestión de trabajar desde casa no van a poder competir no van a ser tan buenos lugares para trabajar si exigen que la gente esté presencial de 8 a 18 como se hacía hasta antes de la pandemia ya antes de la pandemia era problemático conseguir gente que estuviera dispuesta a entregar un tercio de su vida de esa forma y ahora va a ser todavía más difícil entonces estos tres desafíos que menciono digamos son podría nombrar 18 más pero me parecía interesante resumirlos ahí después podemos desplegar unos cuantos más y nos da el tiempo y nos dan las ganas a todos pero digo todo esto supone supone una sola una probablemente una sola no sé si verdad pero una cosa que es cierta y es que en tiempos de grandes cambios adaptarse no es una elección es una cuestión de supervivencia estamos convocados a hacerlo nos guste o no esto es como una época de monzones en algún lugar selvático llueve independientemente de que nos convenga o no independientemente de que nos caiga bien o no independientemente de lo que nos ocurra emocional física incluso económicamente llueve igual es decir son tiempos de grandes cambios y entonces voy a hacer ahí un pequeño stop porque lo que hice fue conversando con ustedes previamente y en las experiencias que venimos haciendo con con cultura atomizada con la conferencia de cultura atomizada es decir levantando levantando prácticas no porque al final los seres humanos lo que necesitamos también es mirar estos fenómenos casi casi apabullantes y después decir bueno y entonces qué hago planto el manzano igual o o me voy a un búnker me entierro y con mucha agua y unas cuantas latas de arvejas y veo como espero a que todo pase no entonces creo que eso o sea pato si querés rebotar conmigo algo este alberto y ahí nos vamos con por sobre el final alberto adelante nomás pato yo tengo algunas de las preguntas que han ido haciendo llegar la gente pero estaría no sé si vos querés comenzar no no yo a ver en función perdón me desapareció un ratito porque se cortó la luz acá en la oficina volví me di cuenta me di cuenta me dio mucho miedo me dio mucho miedo me pareció muy miedo voy a decir algo voy a decir algo que solo lo va a entender la gente que nació antes de los ochentos voy a decir me pareció muy poltergeist lo que pasó de pronto nada no hay forma que se corte la luz pero bueno acá estamos sucede a mí una de las cosas que me llaman mucho la atención de esto que estás diciendo Fer y de otras charlas que también nada que te he escuchado y que hemos conversado aparte de esto que estás planteando estos tres puntos que estás planteando que sé que son un montón más me parece que hay un tema muy importante que no sé si lo tenías planeado decir después o no pero me adelanto y es esto de la instantaneidad de que todo está ocurriendo como en tiempo real y que antes a mí me quedó muy grabada una frase tuya que dijo que decías antes, no sé, la época de los 60, de los 70 cuando uno veía que una empresa tenía un futuro incierto ese futuro era lejano y por ahí ahora ese futuro incierto es mañana, la semana que viene, en un año y eso genera mucho de este miedo que marcabas en el cerebro y cómo la reacción emocional de eso ante una persona que no sé qué gestiona, que lidera, que es dueño de una compañía y que de pronto se ve amenazado también por esa esa como instantaneidad sí, yo creo que una cosa que podríamos agregar entonces es puntos ciegos, interdependencia y lectura de tendencia uno de los desafíos que es la toma de decisiones qué rumbo vamos a seguir estratégicamente y por lo tanto que tiene que pasar con la cultura es de dónde sacamos la información para especular hacia dónde tiende yo creo que esa es una pregunta importante y creo que es esto ¿no? ¿en dónde se está inventando el futuro? ¿y cómo hacemos para participar de esa conversación? digo, si no nos hacemos esa pregunta hay un poco de ingenuidad y prendamos una vela y le recemos al gauchito Gil que nos vaya bien y yo soy una persona altamente porque también somos animales simbólicos es una persona altamente simbólica con lo cual hago eso pero la pregunta es ¿a dónde va? y ¿a dónde se está decidiendo? ¿hacia dónde va? porque de esas conversaciones hay que tratar de participar digo sesgos, puntos ciegos emergencia de nuevas tendencias y entonces la gran pregunta es para tomar decisiones ¿a dónde abrevamos? ¿a dónde escuchamos? digo si la curva en los 60 de previsibilidad era así hoy es así es vertical ¿no? entonces esto supone tiempo cero es un poco mentira no es tan así como tiempo cero hay algo del crecimiento y el desarrollo de ciertas actividades que sigue ocurriendo en esta línea lo que pasa es que hay rupturas muy grandes como la que conté recién con el turismo el turismo venía en un crecimiento así y de repente hace así y cae esto es lo no es que no hay tendencia lo que no estamos siendo capaces de mirar del todo es cuál es la avalancha que va a torcer la tendencia hay tendencia cuál es la avalancha que va a torcer la tendencia esta es la pregunta ¿se puede anticipar eso? yo digo que yo digo que sí en algunos aspectos y creo que no en otros como si no creo que podamos puntos ciegos vamos a tener siempre la pregunta es ¿de qué conversaciones estamos participando? ¿qué tipo de conversación estamos teniendo entre nosotros al respecto? estamos haciendo como no queremos mirar no vaya a ser que la mala noticia sea que el futuro está un poco oscuro para nosotros o estamos animándonos a conversar porque hay algo en lo que vos me trajiste recién que me parece importante digo y esto tiene que ver con una de las habilidades que creo que necesitamos que es la confianza existencial ¿no? si yo me voy y miro y digo ¿qué necesitamos como seres humanos y qué necesitamos como organizaciones? digo creo que una de las cosas que necesitamos individualmente es confianza existencial es decir confianza en el curso de la vida y si la fe la teníamos puesta en la certeza con la previsibilidad en baja estamos jodidos vamos a tener confianza en cambio la confianza es un fenómeno distinto a la certeza la confianza existencial es no es saber ni es tenerlo resuelto ni es tenerlo controlado es confiar en la capacidad de resolución que tenemos es confiar en la capacidad de coinvención que tenemos confiar en la capacidad de navegación no hay mejor ejemplo que la pandemia de eso estamos golpeadísimos anímicamente físicamente estamos cansados y eso lo vemos nada lo que trabajamos de lo que trabajo yo que somos como barrenderos de estados de ánimo lo estamos viendo en el fuero íntimo de las conversaciones más privadas estamos muy agotados y muy descorazonados con lo que está pasando y con la falta de horizonte y y luego decimos que estamos agradecidos y luego decimos bueno por lo menos tengo vida y hacemos como un esfuerzo digo es como es como maquillaje ¿no? está muy bien es un esfuerzo que hacemos pero en el fondo estamos muy agotados yo creo que el agotamiento viene de querer de la necesidad que tenemos de tenerlo controlado también es decir si si vamos a mirar la confianza tiene que ver con construir cursos de acción posible no con tenerlos dominados es en medio de este panorama buca cuáles son los cursos de acción posible con los que sí vale la pena comprometerse porque también es cierto que si nos quedamos solo mirando la complejidad la ambigüedad la volatilidad y la incerteza pues no tenemos como enfrentarlo pero si miramos cursos de acción posible y nos comprometemos con eso entonces si tenemos carreteras para abrirnos paso ¿no? entonces yo creo que confianza existencial es uno de los asuntos clave y creo que confianza existencial no se desarrolla solo tenemos que devolvernos a ser un poco más espirituales y tenemos que devolvernos a los fogones me decía me decía un gran amigo me decía ¿cómo litigamos la cuestión de las relaciones y los resultados? hoy que los resultados mandan ¿cómo medíamos en esta otra lógica binaria de resultados versus relaciones? yo decía todavía estamos discutiendo si es resultados versus relaciones estamos en el orden porque R es igual a R siempre lo fue relaciones es igual a resultados entonces hay dentro de las habilidades individuales yo digo no podemos perder más tiempo tenemos que ser maestros del conversar maestría en el conversar maestría en la capacidad de plantear de plantear con objetivos maestría en la capacidad de de ajustar de ajustar resultados maestría maestría necesitamos maestría necesitamos inspirar necesitamos ser rigurosos al mismo tiempo y eso se hace con calidad relacional no sin ella ¿no? o sea no es uno a costa del otro me quedo con la relación y entonces los resultados se me van o me quedo con los resultados y entonces las relaciones se caen y por lo tanto después se caen los resultados esa lógica binaria es muy elemental muy rudimentaria no funciona más digamos ¿no? entonces creo que una decisión personal es volvernos maestros del conversar vamos a tener muchos cortocircuitos estamos todos súper con los cables pelados todo el hilo muy delgadito todo muy finito todo muy sostenido en una sonrisa y un esfuerzo y si no tenemos capacidad de crear relaciones a largo plazo de generar conversaciones de impacto a largo plazo y esto va desde lo básico pedir, ofrecer, prometer hasta construir conversaciones de propósito conversaciones en torno a objetivos y resultados claves conversaciones de medición me refiero a todo el amplio espectro a esto de que los líderes nos pagan para conversar este al amplio espectro de conversaciones no solo las conversaciones espirituales lo que me conocen saben que no soy muy cariñosita como no soy un oso muy cariñosito como coach este creo que los resultados son el oxígeno de lo que hacemos ahora suponer que hay una lógica binaria entre resultados y relaciones es yo digo es es muy 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 anterior a este momento que estamos viviendo entonces creo que otra decisión personal es desarrollar habilidades conversacionales así al extremo también creo esto que te decía recién que les contaba recién creo que es la capacidad de sostener y orquestar estados de ánimo es fundamental porque los estados de ánimo son el espacio de posibilidad el espacio de posibilidad del miedo es un espacio de posibilidad muy distinto del de la serenidad y de nuevo tenemos que huir a la lógica binaria de optimismo pesimismo es decir no lo vamos a resolver en esa lógica binaria y también necesitamos tener un músculo muy 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 desarrollado en aprendizaje es decir también una parte del costo emocional y físico que estamos teniendo en este momento tiene que ver con que no somos flexibles es decir nos aferramos estamos esperando que vuelvan las formas anteriores de hacer las cosas y seguimos discutiendo si el flex office y no el flex office digo estamos esperando el callback al pasado y yo creo lo que dice castica castica dice que la única realidad del cambio es la coexistencia de lo nuevo con lo viejo es decir vamos a tener formas viejas un buen rato más la pregunta es por cuánto tiempo y qué tan sostenibles son yo creo que en términos a nivel individual la pregunta es qué tan sostenibles somos anímica, física, conversacionalmente qué tan sostenibles somos porque si no estamos cultivando sostenibilidad bueno lo que estamos haciendo es quemar futuro y si lo pienso a nivel como sistémico a nivel de organizaciones y con eso abrocho y me quedo callada para siempre tengo aquí unas notitas así como de lo que fui conversando con los amigos pero creo que una de las prácticas fundamentales es chequear esto que decíamos las tendencias estamos atendiendo preocupaciones actuales o estamos atendiendo preocupaciones de hace dos años esas preocupaciones que atendíamos hace dos años siguen estando vigentes hoy van a seguir estando vigente mañana y por los próximos 12 meses es decir leer tendencia en términos de atender preocupaciones porque finalmente vivimos de atender preocupaciones de otros esos son las empresas alguien tiene una necesidad alguien tiene una preocupación alguien tiene un interés y aparece una empresa y le provee lo que le hace falta entonces qué tipo de preocupaciones estamos atendiendo y qué pronóstico tiene también creo que es fundamental que sistémicamente diferenciemos retos adaptativos y técnicos esto es como bien clave si nosotros enfrentamos retos adaptativos como los que estamos viviendo hoy como si fueran retos técnicos entramos en lógica binaria y discutimos todo flex office toda la casa es decir entramos como en una especie de river boca porque la diferencia entre los retos adaptativos y técnicos es que para los técnicos hay una solución y para los adaptativos no hay que construirla entonces si yo trato un desafío un reto adaptativo como si fuera técnico lo que voy a conseguir son relaciones son discusiones binarias y soluciones de corto plazo lo otro les decía R igual a R que es esto de romper también con esa lógica dual de relaciones son resultados es lo uno y lo otro porque lo uno se da la mano a lo otro y también creo que aparte de las de la gestión de objetivos y resultados claves creo que ahí el enfoque de John Doerr con OKRS sigue siendo la bomba misma y sobre todo en un momento como este para enfocar ¿no? porque es tanta profusión tanta desorientación que creo que un buen sistema de objetivos y resultados claves un tablerito de comando muy pequeño sirve de orientación que tengo que mirar para saber si vamos bien o vamos mal fundamental creo también que hay algo que que tiene que ver con esto de los retos adaptativos y los retos técnicos y es aparte de asegurarme que no estoy confundiendo el uno con el otro y estoy tratando a uno como si fuera el otro es decir trivializando de alguna manera los retos adaptativos o complicando los retos técnicos porque a la inversa digamos también tratar un reto técnico como si fuera adaptativo porque es lo mucho más complicado de lo que en verdad es y eso digo yo que vengo nosotros que venimos de pueblo así acá entre nosotros somos especialistas en inventar de nuevo el agujero del mate en lugar de ir a ver a dónde se inventó y cómo hay que hacerlo somos como especialistas en tratar de resolver de nuevo cómo habría que fabricarlo entonces digo también volver un reto técnico como adaptativo es volverlo mucho más complicado creo que ahí hay algo bien importante en cómo conversamos y en cómo discutimos cuáles son los desafíos que tenemos al frente y la otra cosa creo que es que entender y esto es importante para el liderazgo que vamos a tener que ser capaces de sostener tensión productiva esto es, va a haber tensión es decir, acá no puede haber nadie tranquilo y no estoy haciendo una apología del estrés lo que digo es el que no entienda que el contexto es amenazante y es preocupante pues no está entendiendo cuál es el juego y acá creo que entra un factor histórico latino que es nuestro infantilismo nos da pereza que nos digan las cosas como son entonces creo que también hay una ética de la dulceza ahí que vamos a tener que cultivar y que implica que como líderes vamos a tener que ocupar un lugar un poco incómodo que es decir, es destilar tensión para que la tensión se distribuya y entonces la máquina de provocar resultados que son las relaciones corran en una dirección que no es nice no tiene por qué ser una monstruosidad ni un thriller de terror pero no es nice o sea, no va a ser Heidi no va a ser una comedia romántica en el mejor de los casos si lo hacemos muy muy bien va a ser una comedia dramática de las mejores pero va a ser una comedia dramática no va a ser un jardín un patio de juego entonces también creo que que tenemos algo como un poco que le sacamos el cuerpo a la atención y creo que eso se vuelve se vuelve un problema para las empresas bueno ojalá haya tenido sentido gracias por venir creo que la mayor parte de las preguntas que han hecho que giraba sobre el tema de cuáles son las habilidades que se requieren en este contexto y cómo motivar a la gente de alguna manera ya hemos escuchado y la ha respondido por ahí hay algunas preguntas que son ya más específicas y tienen que ver si es que existen algunas particularidades como por ejemplo planteaba uno de los participantes en el tema del rol de la mujer si es que el contexto de alguna manera ha cambiado o ha modificado el rol de la mujer en esto de liderar empresas no sé si tengo una respuesta para eso lo que creo que es clarísimo es que las mujeres tenemos hoy un poder adquisitivo que no teníamos hasta hace 10 años y entonces nos van a escuchar y nos van a volver a escuchar y van a tener que adecuar todo para nosotras porque ahora tenemos dinero que antes no teníamos pero no sé si tiene algo que ver con la pandemia si creo cuando vos mirás por ejemplo tengo una respuesta que es completamente distinta cuando vos mirás la curva de salud mental del Banco Iberoamericano de Desarrollo y decís quién es la persona más frágil del ecosistema la mujer que está sola con niños pequeños es decir en el ecosistema la mujer que está sola con niños pequeños ahí tenemos que estar en la mujer que está sola con niños pequeños ahí tenemos que estar ¿no? ¿a dónde va a ser geyser de salud mental? y esto para las empresas es súper importante porque esto no es sólo sostenibilidad son costos es atención de personas etcétera digo ¿a dónde va a ser geyser ahí? ese es uno de los primeros lugares el que sigue somos los solteros los que estamos solos nosotros también estamos complicados digamos ¿no? en términos de salud mental después es la gente grande digamos ¿no? que se le cayó porque tenían unos planes de 4 a 5 años que de repente los ven como desaparecer los adolescentes digo en la escala las mujeres solas con niños pequeños son las más frágiles digo eso en términos de atención y por otro lado creo esto más allá de los apalancamientos porque cuando ocurren movidas como las del no feminismo sabemos que están apalancadas por un montón de intereses que no son sólo los propios del sector femenino digamos que están empujados por un montón de intereses además que le viene bien la liberación de la mujer digamos lo que creo que es cierto es que no vamos a retroceder porque ahora tenemos dinero entonces ahora somos capaces de hacer algo que ustedes hacen hace años que es lobbying Fer vos sabes que me aparecen como dos cosas hay Alberto Juárez Araos te consulta si se puede acceder a los datos y las curvas que te estás refiriendo y a dónde el Banco Iberoamericano de Desarrollo ahí las pueden descargar y el que las publica de vez en cuando es Facundo Manes así que métanse a arrancar por el lado del Banco Iberoamericano de Desarrollo porque si me pongo yo a buscar la liga ahora los voy a demorar pero si lo buscan el Banco Iberoamericano de Desarrollo va publicando más o menos cada mes y medio dos meses va publicando y Facundo Manes las comparte todo el tiempo del hecho es uno de los conferencistas del asunto bien de ahí otra observación que me hacen es que les encanta la charla y que es como mucho más que liderar una empresa es como manejarte en la vida en general y termina siendo una consecuencia de ese esa lectura y ese manejo en la vida en general el cómo lideras o cómo llevas en definitiva eso a una empresa a ver si esto fuera un curso o tuviéramos dos días para conversar por supuesto estaríamos hablando de de cómo gestionar las cuestiones económico-financieras cómo gestionar ¿no? estaríamos mirando proceso core por proceso core tales son los desafíos de cada uno de esos procesos ¿no? entonces tiene mucho de cierto y voy a voy a citar a mi amigo a Mariano Bernardine nos tenemos que parecer a nosotros mismos nos tenemos que parecer a lo que decimos que hay que ser tenemos que parecernos a la idea que tenemos entonces sí es como la vida nos está separado nos está separado nos está separado por la particularidad de este momento histórico que no está separado porque lo que está ocurriendo nos está ocurriendo en todos los niveles pero además porque nunca estuvo separado Mariano me decía algo que me encantó me mando un audio porque le digo Mariano ¿de qué tengo que hablar? yo lo hago con los amigos ¿de qué quieren que hable? me dice tenemos los ojos mirando al equipo mirando a la gente y algo tan simple y obvio como mirarnos a nosotros mismos a ver si nosotros nos parecemos a lo que esperamos de las personas que tenemos a cargo es como elemental ¿no? por eso yo a mí me gusta mirar cuáles son las habilidades individuales y luego cuáles son las habilidades colectivas o sistémicas que necesitamos desarrollar porque sin las individuales no vamos a llegar y eso que no me devolví mucho más atrás para decirles algo que sí lo digo que tenemos que comer y tenemos que dormir si no dormimos si no comemos si no tenemos algo de ocio creativo nos vamos a explotar en cualquier momento si me voy un paso atrás de la confianza existencial digo primero somos bichos biológicos y luego somos animales de fe digamos y animales de lenguaje entonces si no estamos durmiendo bien bueno pare ahí construya el sueño y luego sigamos conversando creo que eso es como súper importante en un momento de minimalismo ¿no? Fer vos hablabas en algún momento ahora sobre el final de esto de como la autogestión de la emoción ¿no? la diferencia entre lo técnico y como lo más trascendente lo más personal lo más a otro nivel ¿qué pasa cuando uno identifica que no tiene esa capacidad que no tiene ese entrenamiento que viene como en lo técnico buscando resultados y persiguiendo el operativo día a día y no se da cuenta de que no hace un screening personal no se mira a uno mismo como dice Mariano y no logra hacer ese switch y tiene una empresa o un equipo o un emprendimiento a cargo o sea, ¿cómo? o sea, de pronto hice el click me di cuenta que no tengo los recursos que no tengo las habilidades pero estoy acá y la vida sigue digamos y me tengo que hacer cargo de eso bueno otro amigo nos preguntaba nos preguntaba qué tiene que tener la agenda del empresario hoy entonces vamos a decirlo vamos a decir qué tiene que tener la agenda del empresario me siento así como súper arriesgada con esto pero vamos a ver qué tiene que tener mi agenda y qué creo que tiene que tener la agenda de todos hoy horas de sueño de calidad horas de alimentación de calidad horas de ocio creativo aunque sea muy pequeño y muy reducido el espacio horas de ocio creativo y cuando digo ocio creativo es la vieja práctica italiana de la dulzura de no hacer nada will do el chofer niente pero pero es un no hacer nada que retroalimente vale o sea puede ser cocinar o puede ser literalmente no hacer nada y mirar al horizonte pero es un no hacer nada que nos eleva no nos draga no es un estar aturdidos o entretenidos para no pensar y no es un no hacer nada que nos eleva el arte la espiritualidad tienen eso la cocina para algunos etcétera yo me corté el dedo quise lavar un plato y el plato me atacó claramente claramente no es no va por ahí pero la lectura etcétera entonces creo que creo que la agenda tiene que tener eso luego en el espacio no en la agenda en el espacio que le corresponde al trabajar y al producir tiene que haber unos espacios para pensar no puede ser todo reunión 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 no existe es maravilloso conversar vivo de eso pero no se puede tardar de reunión todo el tiempo porque además en general las reuniones son muy ineficientes otra decisión que yo tomaría como agenda es sacar el 25% del tiempo a todas las reuniones las reuniones fueron siempre fueron de una hora y media ahora la salida de una hora y cuarto así pero sin consultar sin pensármelo sin nada si fueran de una hora la salida de 45 minutos fueran de 45 minutos la salida de media hora tiene que tener tiempo para ir al psicólogo también la agenda hablando de reconocernos a nosotros mismos estar bien descansados estar bien alimentados tener algo de ocio creativo lo que Kobe llamaba afilar la sierra tener unos espacios unos boundaries unos límites cuál es el espacio de trabajo cuando yo hago bien eso la vida me va fantástica y cuando yo hago mal eso y frecuentemente lo hago mal la vida me empieza a parecer sin sentido absurdo digamos entonces súper fundamental creo que tiene que tener unos espacios dentro del espacio de trabajo unos espacios de pensar la jugada tiene que tener un espacio para ir al psicólogo como parte del trabajo para conocernos emocionalmente para entender mejor tener una mejor comprensión de lo que nos pasa y por lo tanto ser compasivos con nosotros mismos y poder ser compasivos con otros es decir tensionar productivamente a nosotros mismos y a otros con compasión creo que se pueden hacer las dos cosas y creo que también hay que tener un mapa y ya dirá el amigo Álvaro si le contestamos o no pero creo que hay que tener un mapa de conversaciones claves cuáles son las personas claves y esto viene al ladito de los objetivos y resultados claves y al ladito de los procesos claves cuáles son las conversaciones claves que hay que estar en loop es decir en rulo no hay que cansarse de tenerlo porque conversamos la semana pasada no significa que no tengamos que conversar esto y no significa que no tengamos que conversar la que viene esto del directorio mensual ¿no? esta lógica paquidérmica digo que tenemos todo un cerro uno una vez al mes a conversar de no sé qué probablemente no menos tiempo y más seguimiento en corto porque creo que también hay que desacralizar el mito de las grandes conversaciones es conversar en corto es micro conversar e ir como más canvas ¿no? es como haciendo con cada conversación tomamos tomamos decisiones y vamos como moviendo experimentando y monitoreando experimentando y monitoreando y experimentando y monitoreando eso nos da más cercanía con el volante que la decisión trimestral de las personas yo no quiero demorar mucho más la gente pero tengo un millón de preguntas para hacerte así que te propongo que hagamos un ping pong así como veloz este quiero tomar dos que han hecho acá en el chat a ver dame un segundo que voy a entrar al chat que ahora no lo puedo abrir recién lo tenía abierto las cosas que pasan quiero agradecer y hacer un comentario que han dejado acá la doctora Vargas que es subdirectora del centro de salud te felicita por la charla y cuenta lo que han pasado y lo que están pasando del sistema de salud y yo la felicito a ella y a todo el equipo y toda la gente y les agradecemos de corazón porque la verdad que lo que están haciendo los médicos es una cosa tremenda este y Katy Katy Mamaní preguntaba recién bueno no puedo entrar al chat pero ya la leí a la pregunta Katy Mamaní preguntaba recién si vos crees que las personas que la pandemia nos ha generado más conversaciones de valor con personas por ahí de valor o todo lo contrario y Ariel García acaba de decir Fer podrías repetir eso de no hacer nada si la llamo a mi señora para que te escuche y dolce famiente la dulzura de no hacer nada tan necesario como hacer tan necesario como hacer hay que volvernos un poco más contemplativos o sea avísame Ariel cuando esté tu mujer y yo le digo si no le das mi número y charlamos un rato a ver que si tiene razón ella seguramente tiene razón ella de todas maneras ¿cómo era lo de Katy? perdona por hacer broma lo de Katy es si crees que la pandemia nos hizo tener conversaciones más conversaciones valiosas yo creo que conversamos más y por lo tanto nos volvimos más virtuosos y también hicimos una cantidad de conversaciones chatarra y basura es una locura yo tengo problemas no me vuela la máquina del optimismo entonces no diría que me vuela la del pesimismo pero no me vuela la máquina del optimismo entonces me siento más identificada con esta cosa de P de sin terra ad sider avisus o con el modo rastrero al ras del piso y el modo al lado ¿no? entonces creo que hemos tenido conversaciones poéticas de gran belleza que sin duda hemos tenido grandes conversaciones también creo que hemos tenido una gran cantidad de conversaciones que no sirven para nada y que no somos capaces de de hacerlas micro de achicarlas creo que pasan las dos cosas como siempre en la vida ni una ni la otra creo que pasan las dos y creo que tenemos que ser capaces de parar las conversaciones chatarra tenemos que ser capaces de pararlas no tenemos más tiempo para chatarrear conversando no, ese es un gran tema hubo un cambio de prioridades importante tengo otra pregunta más esta es mía pero en realidad es mía porque me siento proyectada una amiga Virginia Blackier está escuchándote y ella es muy enfocada a todo lo que es educación Virginia, te mando un beso estoy feliz de que hayas entrado y me surge una pregunta que ella normalmente hace y es ¿cómo transmitimos esto a nuestros hijos? ¿no? ¿cómo formamos a las generaciones que vienen? ¿qué de todo este bollo en el que estamos metidos? ¿filtramos? ¿qué ven ellos? ¿cómo tendríamos que actuar como padres o como educadores? no, ni voy a intentar responder me parece una pregunta extraordinaria me parece una pregunta importante cuando uno ve los revolcones como los de Chile los revolcones que está viviendo Colombia muy parecido al Black Swan de Chile hace dos años cuando uno ve estas explosiones las sensaciones que hicimos mal una parte del trabajo no explicamos bien de dónde venimos y tampoco escuchamos bien cuáles son las impaciencias que vamos a tener que atender o vamos a tener que atender ¿no? el centro de cuello rojo de los Estados Unidos la reacción de Brasil los giros que está tomando América Latina digo, si no empezamos a escuchar bien cuáles son las impaciencias que hay que atender junto con no haber hecho bien la tarea de contar la historia de contar de dónde venimos quiénes éramos en los años 80 vamos a terminar pagando un precio súper alto vamos a volver a inventar el agujero del mate digamos entonces creo, en todo caso para tomarme con mucho respeto la pregunta es decir, no lo sé creo que es algo que no estamos haciendo del todo bien también creo que nos van a sorprender porque también mi generación era el fin del mundo y la que siguió era el fin del mundo y la anterior era el fin del mundo y el mundo no se terminó y cada generación ha venido con algo bajo el brazo pero si tuviera que arriesgar algo súper obvio y que probablemente tiene que ver con mi edad y con el tipo de pensamiento en el que estoy es, no sé, hagamos una huerta con los chicos vamos a algún lugar bien limítrofe no digo que nos vamos a meter en un hospital hoy pero no sé si no deberíamos saber cuánto tarda una semilla en florecer algo de analogía algo de cómo funciona el mundo de los átomos no estoy clara de que realmente falte pero me da miedo me produce cierto temor que no sepamos que un árbol igual tarda décadas en crecer es así, con todo lo que implica o sea, creo que el mensaje sobre todo el año pasado fue muy claro y cada vez es más evidente Fer, yo, no sé Alberto, vos como si tenés alguna pregunta, algún comentario yo me quedo con un montón de cosas para procesar digamos que realmente me encantó esa agenda que has planteado Fernanda que está tremenda le agregaría el tiempo para compartir con los amigos que por ahí está y el tema del tiempo para para disfrutar del deporte digamos que eran dos cosas que yo he tenido que llegar a cosas absurdas que es poner como si fuera una reunión mi partido de tenis para que nadie me ocupe la gente hay gente que se asocia para de mentir que tiene una reunión y cada uno aprovecha para hacer lo que tiene ganas de hacer entonces me llega alguien volando y les pongo una reunión yo digo el truco que funcione empezando por los trucos que nos tenemos que hacer a nosotros mismos que sobre todo tiene que comprometernos con otros para sostener los espacios comprometernos con otros para sostener los espacios el truco que funciona y de a poco también al mismo tiempo primero dormir después comer una construcción de peldaño a peldaño es así básicamente esto creo que vale la pena volver a escucharte de vuelta para eso vamos a tener la grabación de esta charla y vamos a tener el podcast también para escucharte cuando vamos andando en el auto para los que todavía usan el auto yo gracias a Dios ya lo uso muy pocas veces pero creo que realmente hay mucha profundidad en lo que hemos escuchado como decía Bernardo es un placer escucharte y así que te agradezco mucho esta posibilidad que hemos tenido por favor con todo gusto nosotros si voy nosotros invitamos a Fer porque como les decía de alguna manera su charla de cultura atomizada y todo lo que venimos conversando fue como un resumen y fue un disparador para plantear desde la fundación del Tucumán y desde Global Learning nuestra empresa de formación digital opciones o la oportunidad de generar herramientas o sea entendiendo un poco y mirando un poco este mundo entender la complejidad de la toma de decisiones que claramente la hemos visto durante este rato y decir bueno qué podemos hacer desde nuestro rol de organizaciones para brindar algún alguna satisfacción a esa necesidad que tenemos hoy los líderes de gestionar empresas o de gestionarnos en general en la vida misma como decíamos por esto hemos armado un programa en conjunto un programa de formación que también los invitamos que después todos los que están anotados acá van a recibir la información voy a compartir yo pantalla un segundo este a ver si puedo acá está debería poder a ver yo como encima de mis pantallas tengo todo desparramado acá estoy creo a ver denme un minuto que busco acá acá bueno no voy a compartir pantalla yo te comparto ¿la tenés ahí? Genial bueno la idea es este programa que estamos organizando la verdad que dimos vuelta con el nombre un montón porque nos pasaba lo mismo que con la charla o sea uno el objetivo del título no lo no sé si lo logramos pero lo que queremos generar es herramientas conceptos y recursos para que se puedan liderar en este momento de pandemia tan complejo y entendimos que la mejor manera de hacerlo era con talleres entonces armamos un programa de 8 módulos donde vamos a hacer una salpicadita por distintos temas que creemos que hoy son claves para poder liderar o gestionar empresas y un programa que principalmente está apuntado a mandos medios, gerentes y dueños de empresas y vemos un poco de un mix de habilidades blandas si se quiere y habilidades digitales como para hacer una especie de bueno a ver este es el nuevo mundo y con qué herramientas y recursos arrancamos a surfear la ola diría Fernanda y acá está el motivo como les decía por qué lo organizamos y dimos este formato de 8 módulos a lo largo de un mes porque lo queremos hacer ágil pero a la vez no pesado y el contenido del programa es este vamos a hablar de innovación, de agilidad, nuevos modelos de negocios, estrategias de e-commerce, big data e inteligencia comercial, liderazgo, inversiones y criptomonedas y después la idea es hacer una actividad de cierre ojalá nos permita la pandemia y un evento de networking presencial pero si no va a ser virtual, de todos modos el módulo va a ocurrir lo interesante acá es que buscamos una grilla de disertantes muy bajados a tierra que conocen mucho el tema cada uno pero que pueden bajar a tierra y a la práctica de cada una de las empresas y de cada caso en particular cuándo sí, cuándo no, porque no es un taller teórico sino simplemente de entender cómo se aplica en la vida real todos estos tipos de conceptos y qué implican como oportunidades de negocios o como forma de gestionar nuevas en este nuevo contexto y esta frase me gustaba para cerrar toda la hora de hoy de un libro de Simón Sinek que me encanta que se llama El Juego Infinito y el resumen del libro es no podemos escoger el juego, no podemos escoger las reglas solo podemos escoger cómo jugaremos y me parece que engloba bastante de lo que dijo Fernanda y el objetivo principal que tenemos también nosotros en esta propuesta del programa porque lo que queremos es generar recursos para trabajar en equipo para trabajar juntos, no juntos solamente en empresas que nos encantaría que sea más de una persona de cada empresa que asistan sino juntos como comunidad y en este nuevo concepto de respetarnos, de compartir y de alguna manera la pandemia nos pone como en una misma línea de largada a todos entonces es como, nos juzgamos para ir creando este nuevo futuro y sentirnos protagonistas y disfrutar el proceso y compartirlo con otros así que ese era el cierre de nuestra hora de hoy no nos queríamos demorar mucho más estamos pasaditos 5 minutos nada más cualquier consulta que tengan estamos a disposición yo agradezco muchísimo que estén la verdad que estar en este momento cuando hay tanto contenido y tanta agenda es un montón así que un millón de gracias a todos los que han participado a todos los amigos que están conectados que los he vuelto locos por Whatsapp pero yo estoy seguro que están todos contentos porque valía realmente la pena como les decía y nada, esperen nuestra información y nosotros estamos en contacto y lo que necesiten, estamos disponibles creo que hay una cuestión que es muy importante rescatar y que es algo que estamos viviendo en este momento es un momento crucial a nivel de escuchar estas nuevas ideas o sea, estamos cambiando porque todo cambia a la vuelta y tenemos que construirnos de vuelta y eso es a partir de escuchar ideas de otros que nos van sembrando dentro de nuestra cabeza y nos permiten enfrentar las situaciones de una manera distinta porque si hay algo que está claro en este momento es que tenemos que aprender que es la habilidad básica para desarrollar y en esto estamos convencidos que tenemos una responsabilidad como fundación y también en esto se ha sumado Global Learning que es de poder brindarles herramientas para que eso lo puedan hacer este webinar es una de esas herramientas los programas que armemos y que armamos también son herramientas porque tenemos que construir de vuelta un futuro que no sé, como decía Fernanda no tenemos la certeza de cómo va a ser pero que sí tenemos la certeza que depende de lo que hagamos ahora nosotros es lo que vamos a poder lograr entonces, es un momento de no ponerse a esperar que la cosa pase sino de construir realmente y como digo siempre cuando terminamos estas actividades que tengo la suerte de tener la obligación de estar porque es una forma que también voy aprendiendo si les gustó compartan no hay nada mejor que generar esta cadena de favores en la cual esto que me resultó valioso se lo hago llegar a otros para que a su vez otros lo hagan llegar así y vamos generando una cadena en la cual podemos realmente generar una realidad y un futuro cada vez mejor así que muchas gracias muchas gracias Fernanda Pato, de vuelta un gusto y nos vemos muchísimas gracias a todos besos, gracias Fer gracias estaba intentando contestar las preguntas que quedaron pendientes no voy a llegar pero bueno creo que ahí abarqué algunas muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos ha sido un placer enorme nos debemos el fogón real no, eso lo vamos a tener te esperamos en la actividad de cierre del programa porque va a haber seguro que vamos a comer bien Fernanda con nosotros, con la pata y conmigo no te vas a llegar a comer mal así que conmigo tampoco corren ningún riesgo así que vamos a estar bien todos juntos pero voy a estar muy atenta a esa invitación seguro además cuando venga Pato por acá queda pendiente que nos juntemos así que hacemos un café en Villorquiza o un almuerzo en algún lado perfecto muchísimas gracias a todos gracias a todos vamos a ver vamos a ver